¿Los alimentos genéticamente modificados son seguros para el consumo humano? Científicos destacados en el mundo dicen que sí. Organizaciones ambientales dicen que no y además, los productos que utilizan para producirlos dañan el medio ambiente. Conversamos acerca de la situación de los alimentos transgénicos en el país. Dimensión Uruguay, este jueves a las 21.